Música Creo que eso no sea pecado, siempre le pido a mi Dios que me mantenga alentado Que me mantenga alentado, le chopalo a todo bote para ganarme el salario Para ganarme el salario, arito de rancho, en rancho y vivo de mi trabajo Porque en esta vida, amigo, es lo que no me ha tocado Pero yo soy más tranquilo que un morroco y agua abajo Marra no sabe a donde josa, para no perder trabajo Diablo no anda por camino, ni se encomienda a los santos Soy el hombre parrandero, jugador y enamorado Recuerdo de esas parrandas que hacían en mi vecindario Cuando llegaba a una fiesta, me recibían con agrado Aguardiente por botellas, en mi caballo pegado Ahí brindaba a todo mundo, después me echaba a mi palo Y sacaba a una pareja, la bailaba en todo el patio Y también con los copleros, me echaba a sus trabalazos Toca el arpa y el cuatro, repicaba los trapachos La mujer que me gustaba, también le prendía los trapos Y a medianoche prendía, le volaba a mi caballo Y agarraba esos desiertos, solititos como un macho Y a medianoche prendía, le volaba a mi caballo Y a medianoche prendía, le volaba a mi caballo Ahí me salí se ha parado y me dijo camarita aquí lo estaba esperando Aquí lo estaba esperando porque viste esa botella de esta pela y me da un trago De esta pela y me da un trago y le dije compañero eso tengo que pensarlo Eso tengo que pensarlo yo no ando por aquí parando muerto fue el rabo Parando muerto fue el rabo pa' tomar de mi botella eso tendrá que cómpramelo Eso tendrá que cómpramelo y me bajé de la becha y la amarré de un chaparro Y me dijo hormigillo usted que estará pensando por la buena o por la mala Pero ya me va a dar un trago y me da algún petrozón con esos brazos tan largos Yo me dejo y encontré el suelo en los tiros de barajos Nos cogimos cuerpo a cuerpo puño arriba y puño abajo Y me daba unos cascuches que me dejaba sentado Y yo miraba la sombra que sobresalía los palos Pero yo lo dejé quieto casándolo pa' curarlo Le logré a un golpe sucio en uno de los costados Y encima de un burro viejo se lo supe atravesado Se enfureció ese animal y me iba poniendo abajo Ahí me acordé del bautismo le dije a la cabezazo El cariño tambaleaba con lo que estaba mareado Pero el bicho no caía se sostenía con los brazos Le eché manía guaraniera fue el modo para su patro Y pelé por un mastico que caiga de estretinado Y se lo lindia a batir Probándolo aconsejado Es de esta que usted más nunca Se va a caer en los borrachos También tengo la venganza Recuerda de cualidad yo Que usted le dio una machuca Con los primeros de mayo Empezó con los chiflíos Pujo a mi cuadrito al pavo Y me decía camarita Pero regálame un trago Esa es una penitencia Por eso ando desandando Porque maté a mi papá Ya quiero cargo ensacado Lo barbie de las caracas Con un potro pa' curarlo Le eché por una botella Que yo la había preparado Con tiare de yuca amarga Cógemela y machucado Y se la apoyé en la boca La pasó de un solo trago El sirvón volteó los ojos Como que estaba atorado Si no se había emborrachado Yo así no deje rasgado Ya quedo patas arriba Y el fuego largo a largo